A los profesionales que piensan que es duro el proceso de donación de leche tras la pérdida o la muerte de un hijo, les diría que por favor que se informen, que sepan todas las opciones que hay, porque no solamente puedes donar, sino también puedes sacarte un poco de leche y hacer un recuerdo con tu hijo. Por ejemplo, hay mamás, hay empresas que hacen joyas a través de la leche, a través del cordón incluso. Bueno, que dejen a las mamás tomar su decisión, sino a lo mejor no quieren tomarse la pastilla, pero quieren pasar por el proceso de subida de leche y después poco a poco irlo procesando, ¿no? No sé cómo explicarlo bien, pero sobre todo eso, que sean informados y que sean capaces de transmitir esa información a las mamás que pasan por una muerte de un hijo y que ellas mismas tengan el poder de decidir cuál es la opción que mejor les va. Ya sea, pues tomarse la pastilla, que no digo que sea malo, simplemente pues que ellas sepan, ¿no? Que hay otras opciones, o donarla, o hacer una joya, o cualquiera de las que existen, que otras mamás podrán explicarlo mejor que ellos seguramente. Y eso, que nosotras nos veamos capaces de decidir de nuestro cuerpo, de lo que nosotras queremos hacer y de lo que nos va mejor para nuestro proceso de duelo. Que todo esto, el estar empoderada, el tener derecho a decidir, en estar informada, luego ayuda muchísimo en el proceso que viene después, que es el desvuelo, ¿no? Porque no sentimos que nos quitan cosas, sentimos que estamos activas en nuestra decisión, en nuestro propio proceso, y eso nos ayuda mucho a, a, después, ¿no? A decir, mira, podía, no dices, podía haber hecho esto y qué pena que no lo haya hecho, sino que dices, mira, yo hice esto porque sabía que era lo mejor para mí, ¿no? Y si no lo ha sido después, igualmente ha sido tu decisión y no tienes que echarle las culpas a alguien, ¿no? O culpar a alguien o decir, mira, por culpa de esta persona yo no he podido hacer esto que me hubiera gustado mucho, ¿no? Es lo que tú querías y si lo haces bien como si no, pero nos hace sentir mejor, en el fondo.